Mi amor Las cosas de mi querer se cuecen aparte Aún por tu negra traición voy a perdonarte Por un respeto al amor que nació en mi pecho No voy a llorar frente a ti Bajo el mismo techo ¿Quién iba a pensar que tú? Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden olvidar tu sonrisa Pueden olvidar tu mirada Pueden olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cuando Tomás a enviudo Su marido no era rico Su marido no era rico Cuando Tomás a enviudo Su marido no era rico De herencia solo dejó Un burrito y un perico De herencia solo dejó Un burrito y un perico Yo fui a pedirle el perico No me lo quiso prestar Yo fui a pedirle el perico No me lo quiso prestar Yo tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Yo tan solo lo quería Para enseñárselo a hablar Les platicaré De una chica hermosa Que está muy curiosa Y todos me gritan Bule, bule Bule, bule Cuando va a la playa Se mete a bañar Y toda la gente Parece gritarle Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Bule, bule Y de nuevo Con la hermandad norteña Primo Les platicaré De una chica hermosa Que está muy curiosa Y de nuevo Y de nuevo Gritan Recuerdo aquel día Tan bello Que te conocí Tu cuerpo Tu cuerpo, tu pelo Tu cara Me hicieron feliz Recuerdo que no me cansaba De tanto mirar Aquella hermosa silueta Que me hizo soñar Desde ese preciso momento Yo cuéntame Que toda tu vida Completa La huerta La huerta Yo cuéntame Que te conocí Que te conocí